Ya tenemos video amigas y amigos y aquí está el momento en el que este inventor francés cruza en el canal de la mancha Vamos cruza lo que es la parte de Francia, Inglaterra, es un tema de verdad tremendo Hace apenas unas semanas, Frankie Zapata, el inventor de este aerodeslizador, habría intentado lograr esta enorme hazaña Le tomó 22 minutos hacerlo, voy a decir que viajar durante 36 kilómetros sobre esa parte del océano Y bueno, pues en este intento lo logra hacer en solamente 22 minutos Iba a una velocidad de aproximadamente 200 kilómetros por hora, 202 kilómetros por hora fue el recorrido en promedio Y una velocidad tremenda, es bueno, pues ahora conocido como el soldado volador Cuando se dio a conocer en el desfile de la Bastilla en Francia hace apenas unas semanas Y bueno, pues ahora logra esto tremendo Fíjense, en aquel momento en el desfile fue impactante verlo volar Pero solamente fueron 5 minutos y prácticamente de forma estática Pero este logro es un enorme salto Ya que la estabilidad y la duración del vuelo es tremenda Veanlo ustedes ahí, es de verdad alucinante este logro Y de verdad pues es o estará escrito pues ya en la historia como un salto Un avance muy interesante en este tipo de tecnología Frankie Zapata, un francés que bueno pues ha hecho historia con este vuelo Y aquí tenemos las imágenes Un abrazo amigas y amigos Los veo en otro reporte en un momento más Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!